Paraísmo Producciones Paraísmo Producciones Cuando salías a pasear Mi corazón muy emocionado Rápido empezó a palpitar Mi corazón muy emocionado Rápido empezó a palpitar Me enamoré de esta tuveña es Angélica Me enamoré de esta tuveña es Angélica Quiero tenerte junto a mi lado Y nunca dejarte de amar Quiero tenerte junto a mi lado Y nunca dejarte de amar Música Tú me miraste Y sin poderte imaginar Tú me miraste Y sin poderte imaginar El amor que siempre soñaste Aquí lo pude encontrar El amor que siempre soñaste Aquí lo pude encontrar Música Amor yo le agradezco a Dios Por traerte a este lugar Por ponerte en mi camino Y de ti poderme enamorar Amor yo le agradezco a Dios Por traerte a este lugar Por ponerte en mi camino Y de ti poderme enamorar Música Amor yo le agradezco a Dios Por traerte a este lugar Por ponerte en mi camino Y de ti poderme enamorar Amor yo le agradezco a Dios Amor yo le agradezco a Dios Por traerte a este lugar Por ponerte en mi camino Y de ti poderme enamorar Amor yo le agradezco a Dios 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 Gracias por ver el video.